Hola como les va, acá les dejo un breve resumen de partida, amistoso por su zarandinga, un gran amigo y admin de FBA, espero que disfruten y les relataré las jugadas brevemente, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno acá recuperando la pelota de Casillas, salí con Carabajal, una contra muy bien planteada por mi parte, lo agarre raramente muy bien parado a Sarandinga, y bueno, Bale cuando fui a la contra y fui a la contra con una pelota exquisita a Luñesta, a Luñesta, a Luñesta de María, un día de surra del final, muy buen gol, ese fue el primer gol a los 18 minutos del primer tiempo, muy buen surrazo de María, y ya en ese otro tiempo, para la pelota de ataque, bueno, Sarandinga, otro buen jugador en el primer ataque, el Bale se agarra para Carabajal, el Ciega, le quise traer confianza contra él y no pude, bueno, acá vino un poco de suerte, porque despeje justo para atrás y bueno, de María le agarre de golea, increíble gol, muy buen gol sinceramente, bueno, el Bale se agarra para atrás, el Bale se agarra mucho más chivo, 53 minutos, gol de María, ambos angelitos, los goleadores. Y acá a los 71 minutos y 72, venga, aparte de Bale se agarra, fue buscando a la pelota y bueno, Pepe me llevo puesto, cobró pena el árbitro, final medio polémico, pero bueno, amarilla para Pepe y bueno, venía acá la responsabilidad toda mía para tratar de sacar un poco de diferencia, pero está muy trabado, muy difícil para ti, bueno, acá dije que iba a Ronaldo, dije que estaba dado tranquilamente, un derechazo bien fuerte, el arquero no se movió, a la izquierda, a la derecha el arquero, el partido se ponía 2 a 1, ya estaba un poco más tranquilo, aunque Sarandino se iba presionando, está jugando muy bien, hay que admitirlo, bueno, seguimos con el resumen del partido. Bueno, acá había una parte también media graciosa, un error en los controles de Sarandino, bueno, la pica y bueno, pensé más para Cristiano, Cristiano diferente tranquilamente, ya el partido está totalmente liquidado, 88 minutos, después nos reíamos por el chat, justamente porque quiso hacer un paso largo y le salió a explicar las cosas que pasan en este FIFA. Seguimos. Bueno, acá ya con el tiempo cumplido, con de inmediato un solo grito, lo único que tenía que hacer era que pase el tiempo, ya no había mucho que hacer, el partido estaba terminado, mandé la posición nada más de hacer unos amagues, y bueno, acá ya está el partido terminado, espero que les haya gustado, espero sus suscripciones y sus likes, y muchas gracias por todo, nos vemos, hasta luego.